Tú y yo molamos la marca Capullo, capullo Tú y yo molamos, estás a mil lado y yo te destruyo Eres fake, la gente como te elimino No existe roja en mi camino Diferente a mi destino No ideales, ya sabés que antes de morir Me voy a ser del mío 24-7 haciendo track Nunca hacen nada, solo saben hablar Oye, brindamos con el Black 5 Mañana todos mis negros están high No te compliques, danos un like Dale al play en Spotify Siguen la cima, ganándome el pan VX, tú y yo molamos la marca Quien no conoce, tú y yo molamos Te van a decir Ellas saben cómo lo hacemos con todos los G's Abado BT's, lo esclamos y saco Mary James Si quieres pill, tenemos chill También hay linis pa' repartir Pregúntale a Spree Quien no conoce, tú y yo molamos Te van a decir Ellas saben cómo lo hacemos con todos los G's Abado BT's, me clamo si saco Mary James Quien respiro, te damos chill También hay linis pa' repartir Dere a la chanta miras hasta prevé Mami, Dr.が Gil no entute, no escl Canon Dere b stage, a la chanta miras hasta prevé Mami, Cloud 1928 Dere b siye j drugiej Y yo lees conozca piste Mami, ayúdame, baby, chame un poco Me llamo chame un poco verdadero Tiene que ir a mi Entonces, me llamo Y el noому Tof Pero molamos, te van a decir Ellas saben cómo lo hacemos con todos los G's Sábado BT's mezclamos esa con Mary G's Si quieres build, tenemos chill También hay Lilies pa' repartir Me cuento las 3 Que no conocen, tú y yo molamos, te van a decir Ellas saben cómo lo hacemos con todos los G's Sábado BT's mezclamos esa con Mary G's Si quieres build, te damos chill También hay Lilies pa' repartir Ey, somos la taza del real Que no conocen, tú y yo molamos, te van a decir Me la meten en otra Melody Traicionado por los Enemies Somos la nueva Genesis, ey Moviendo sus reyes en el KJ Domino, sonrió el G, ey Viene lo feo, da bloqueo, pa' que tú vaya a beso Preguntar a ti si somos best, somos reales, como lo ves Usaje, te quieres, se we friend Pero pasamos de fully friend Sábado BT's mezclamos esa con Mary G's Si estás en pan en mi cuarto Marihuana es mi trato Si cada 15 es novato, no basta Quien no conoce, tú y yo molamos, te van a decir Ellas saben cómo lo hacemos con todos los G's Sábado BT's mezclamos esa con Mary G's Si quieres build, tenemos chill También hay Lilies pa' repartir Ey, me gusta la street Que no conoce, tú y yo molamos, te van a decir Ellas saben cómo lo hacemos con todos los G's Sábado BT's mezclamos esa con Mary G's Si quieres build, te damos chill También hay Lilies pa' repartir Tú y yo molamos, la marca Ready Brown Beats, ready